Pues échate llorar ahora porque esta copla, tú que eres madre, me entenderás todas las madres, cuánto duele un hijo, Dios mío de mi vida. Y encima ahora que tú veas que el hijo tuyo es el culpable de que encima tú no eras, te pasa todo lo mal, tú dices, le doy dos, como decía que ve gran hermano, dos yo ya al niño. Y verás, vaya coplón. Y lo defendía la actriz de la copla como a nadie, Marifé de Triana. Zambra, gran creación de Marifé de Triana, compuesta por Rafael de León, Morina Mones y Quiroga para su espectáculo Garrusel de España, La Loba. En la voz de Marisa Martín. Siempre escondiendo mi vena, tras la cortina del vino, pero no ambiciono más fortuna que mi corazón desciende. En la placa de la luna, entre las sombras del puerto, vicio de la ilusión, rezo, a la cruz de mi actúa, la vida, la vida me hizo traición, Y por esta sin razón, me gocen por la ropa. La risa en los labios, la noche en el palo, soñando pesquisa de la cruzada, y un día sus rosas callaron al suelo, con cuatro palabras, no te quiero guiar. A nadie dijo su historia, y el mar con la su alegría, sin Dios, sin pena, ni gloria, en el mar de la maría. La Loba, vaya a matar, no callarse, que matar, pero va a quien me lo llama, con la cara levantada. La Loba, parece a sangre de jugar con querer, y va a llamarle comandos, arregaña a una mujer. ¡Ay, querés de mi jugo, por ser de condenos míos, creo que el guía no sé, la Loba, No me deja el corazón, no me deja el corazón Su pelo temblado y sigue hirviendo Un día la moja la envía enamorada Dime que su hijo en la parte está diciendo Perdóname, dores, no la quiero ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como la historia! ¡Al el amor de tanto sueño! La voz y se mi nombre No te calles Que mamá, pero ves si tú eres hombre pa' podérmelo quitar. La loja, maría su madre, de jugar con carácter. Y para la mar, no es malde, si no cumple tu bebé. Gira por la cruz de mi vida, que lo diga con razón, que mi poder y la, y no tiene corazón. Y no tiene, y no tiene corazón. ¡Gracias!